Con las potentes explosiones de los cohetes de vara, daban inicio los actos de conmemoración a los 199 años de independencia patria salvadoreña en el municipio de Nueva Esparta en la Unión. Señor Alcalde Municipal, don José Manrique Villatoro, señora Ana Gloria Canales de Villatoro, miembros que integran el Consejo Municipal, señor Director del Instituto Nacional, profesor Gabriel Herrera, personal administrativo y operativo de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, jóvenes, niños y público en general, un buen día para todos. La Municipalidad de Nueva Esparta está realizando lo que es la conmemoración de los 199 aniversario de nuestra independencia patria. Vamos a dar inicio poniéndonos todos de pie y cantar todos juntos nuestro himno nacional. al mismo tiempo se realizará lo que es la izada de nuestro pabellón nacional. Firmes y el saludo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación vamos a tener la participación de la alumna Ariana Gabriela Alvarado Velásquez del cuarto grado del Centro Escolar José Simeón Cañas quien viene a dirigir lo que es la oración a la bandera ¡Fírmese el saludo! Dios que salve, patria sagrada Dios que salve, patria sagrada En tu seno hemos nacido y amado En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos Eres el aire que respiramos La tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiños A continuación vamos a tener lo que es la participación de nuestro alcalde Recibámoslo con fuertes aplausos Tengan muy buenos días Honorables miembros del consejo municipal Personal Administrativo, operativo de la alcaldía Medios de comunicación Personas que nos acompañan Este día Antes de iniciar mi participación Le quisiera que nos pusiéramos de pie Y diéramos un minuto de silencio Por los problemas grandes La gente que ha estado Con los problemas de la pandemia Que tenemos acá en este lugar En señal de respeto A estas personas Desde este momento Gracias Hoy precisamente estamos celebrando El 199 aniversario De nuestra independencia Al patria Nosotros como salvadoreños Nos sentimos orgullosos De poder Celebrar esta gesta histórica Que nos enmarca Nuestra independencia Es por eso Que nuestros próceres lucharon Por la independencia De estos pueblos centroamericanos Hoy también es historia Ya que nunca Nos imaginamos Que podríamos tener Una celebración De esta manera Hoy es un día grande Para nosotros Lo que creemos En nuestro país Para nosotros Lo que creemos En nuestro corazón De salvar Y respetar Los símbolos patrios Los que creemos Cada día Un mejor país Un mejor El Salvador Todos los que creemos En nuestro país Debemos contribuir Cada día En el lugar Que nos encontremos A ser un mejor país Ya que hay Muchos hermanos Que necesitan De nosotros Hagamos algo Para nuestra patria Nuestra patria Nos necesita Hoy es el momento De nosotros Poder contribuirle a ella Precisamente Estamos pasando Unos momentos difíciles En nuestro país Hoy este día Nos viera Engradecidos Nuestra gente Que nos Ayuda Los hechos educativos A participar En un evento Tan importante Que año con año Nuestro municipio Lo espera Lo celebra De todo corazón Nosotros como Saludeños Como espartanos De corazón Creemos En la libertad Creemos en esta independencia Por eso Hoy más que nunca Tenemos que respetar A toda nuestra gente Donde quiera Que nosotros nos encontremos En el lugar Que estamos Debemos ayudarnos Unos con otros Para En esa forma Contribuimos A nuestra patria Contribuimos A nuestro país A salir adelante Este día Quiero agradecer A todas las personas Que a través De los medios de comunicación Las redes sociales Un saludo muy grande Donde quiera que se encuentren Uno cuando Está fuera de nuestro país Y escucha El himno nacional Y es De corazón Salvadoreño Creanme que se siente Bien alegre uno De poder Respetar Y poder saber Realmente Lo que significa Eso para nosotros Pues siéntanse orgullosos De ser salvadoreños Donde quiera que se encuentre Dios dependiga Grandemente A cada uno de ustedes Un saludo Un abrazo De acá Desde nuestro municipio De Nueva Esparta A cada persona Que se encuentra De nuestra escuela De nuestra ronda De la patria Y cuando quieran regresar A nuestro país A nuestro pueblo A mi parte Con mucho gusto Tenemos las puertas abiertas Para cada uno de ustedes Gracias Que Dios les bendiga A todos ustedes La libertad En esta fecha Tan importante Para todos los salvadoreños Que en otros años Pues ha sido Muy esperada Como lo dijo Nuestro alcalde Ya que es uno De los eventos Más bonitos Y más grandes De nuestra comunidad Pero debido A la situación Que estamos pasando Pues no ha sido Posible Esa celebración Pero nosotros Pues hemos querido Recortar En esta fecha Como salvadoreños Como espantanos Y Recordar Nuestros símbolos Patrios ¿Verdad? Respetarlos Y al mismo tiempo Pues enviar un saludo A todos los que nos están Viendo a través De este medio Muchas gracias A todos ustedes Por estar presentes En este pequeño acto Y desearles Muchísimas bendiciones A todos Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos